A un lado hay también una marisquería y la resequedad que hay allá se filtra para acá porque allá la humedad hay en una marisquería. Aquí por ejemplo obras públicas debería de llamar la atención al de la marisquería, a Don Cruz, ¿verdad? No, es Don Cruz Villarreal. Don Cruz Villarreal que pues ahí debe de poner algo en sus refrigeradores que pues hay una, hay agua, ¿verdad? Que se filtra a este domicilio, ahí está, miren aquí estamos viendo, aquí estamos viendo que se filtra lo que es la humedad de allá porque él tiene refrigeradores, él ha hecho una marisquería, en muy mal estado, dice aquí la señora, ¿verdad? Que es contigua al domicilio de la marisquería de Don Cruz. Y esto es de arreglarse de cuatro, cada cuatro o seis meses. Deben de darle mantenimiento. No, no se puede. Sí. ¿Cómo se llama aquí el domicilio? Este es la Luis Ullina 907. Y la 909 está igual y el terreno de la 913 estaba. Inundado de vacina, de animales, muertos. Bueno, pues aquí nos está dando la caja de la vecina de aquí de la calle Zúñiga.